El 21 de octubre del año 2021, la DNA de Yapacaní, la Defensoría de Niñez y Adolescentes de Yapacaní, la persona al caso o a la denuncia de violación, sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que hemos recogido, no consta ningún tipo de intervención, actuación o algún tipo de acercamiento en asistencias de la víctima, sino nuevamente hasta la presente gestión cuando el caso tiene relevancia a través de los medios de comunicación. Y peor aún, yo me sumo a la observación que hacía, entiendo el anterior entrevistado, respecto a la necesidad de que existan procesos de fiscalización transparentes hacia la población por parte del Ministerio Público, pues en este caso, el 12 de abril del año 2022, el Ministerio Público había emitido un requerimiento de resolución de rechazo, pues no se ven identificados los responsables. Eso nos parece ya un hecho aberrante, porque estamos hablando de una víctima de violación agravada con un contagio de una enfermedad como el VIH, que además, si uno lee solamente la resolución del rechazo, es como si el sistema de justicia, todo el aparato al Ministerio Público, de la Policía, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, le cargara en las espaldas de la víctima la obligación de demostrar, la obligación de señalar quienes habían sido sus agresores. Y aquí, otra preocupación, igual fuerte que tiene la Defensoría del Pueblo, es que de los testimonios que recogemos, de las declaraciones que han emitido las víctimas, en este caso, el niño de Yapaquani, que se encuentra entre la vida y la muerte, y el niño que logró huir del país, vemos que no tenían la confianza para poder realizar la denuncia, que se sentían un tanto responsables, que existía mucho temor, y en este caso, cuando han acudido a las instancias que debieran darles protección, no se lo ha hecho. Entonces, aquí, más allá de quién hizo mal o quién hizo bien, es urgente establecer responsabilidades, servidoras y servidores públicos, que estando en instancias tan delicadas como de protección de niñez, o de protección de derechos humanos, no pueden trabajar si tienen ese tipo de antecedentes, porque realmente constituyen un peligro para nuestra niñez y adolescencia. En función de estas fechas, de los datos que nos proporcionan, señora Nadia Cruz, ¿la Fiscalía habría rechazado estos casos? Porque entendemos que son seis meses para las investigaciones. ¿Estos casos han sido rechazados por el Ministerio Público? En el caso del niño de Ayapacaní que se encuentra hospitalizado, hay una resolución de rechazo, un requerimiento de resolución de rechazo del 12 de abril del 2022. Evidentemente, en ese caso se vuelve a reabrir como consecuencia de la visibilización que tiene en medios de comunicación, que bueno, será recién en junio de la presente gestión. Y claro, entre octubre y junio de la presente gestión, evidentemente los actos de investigación o las medidas de protección, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, son prácticamente lunes. Ahora, como usted señala, de pronto salen en los medios de comunicación, se visibilizan estos casos, que deben existir muchísimos, porque hay mucha gente que tiene muy poco acceso a los medios de comunicación, lamentablemente, y sus casos quedan ahí. Este hecho que usted nos refleja genera realmente una gran preocupación y mayor molestia. Estamos seguros en toda la población. Rechazar un caso donde hay una víctima, donde hay las certificaciones necesarias, realmente es muy terrible. Ahora, ¿se ha cursado, conocemos así, petición, alguna información de la Fiscalía General del Estado? ¿Cuál es la acción que está asumiendo la Defensoría del Pueblo, señora Cruz? Bueno, en ese caso, cuando se hace público el caso, nosotros como Defensoría del Pueblo, inmediatamente abrimos nuestra investigación de oficio. Nuestra primera línea de intervención ha sido ver la asistencia en salud del menor. En ese momento no se contaba, nosotros no conocíamos sobre este caso, porque nosotros no tramitamos este tipo de casos, no es parte de nuestra competencia, no somos parte del sistema de justicia. Y comenzamos con la asistencia en la vía humanitaria. Aquí yo reconozco que hace días el Ministerio de Salud ha asistido directamente al menor y todo lo que se requiere en el ámbito médico. Vamos nosotros recabando información, hablando con los familiares, respecto a que no hubiesen recibido atención en su momento cuando realizaron la denuncia. Y eso nos motiva a constituirnos ya en el municipio de Yapacaní, para poder ir a hacer las entrevistas, para poder recoger la documentación y poder señalar lo que le acabo de mencionar. Y en ese marco, pues dirigir ahora nuestra investigación para el establecimiento de responsabilidades. Creo que es urgente, en este caso le itero, no es un tema de que nosotros queramos solamente buscar culpables, sino de que necesitamos que nuestras instancias de protección y de justicia estén dotados de personal sensibilizado, comprometido con estas poblaciones. Los casos de violencia sexual en nuestro país son alarmantes. El índice o el número de casos que se está incrementando en relación al año pasado entiendo que está superando el 40%, eso es alarmante y eso requiere que nuestras instancias de protección y nuestro sistema de justicia estén fortalecidos para poder atender este tipo de denuncias. En el caso de Yapacaní es evidente que no ha sucedido aquello y por eso la descensuridad del pueblo va a ingresar, nuevamente repito, por el tema de responsabilidad funcionaria para que esto de alguna forma no se vuelva repetido. De un tiempo a esta parte, se ha hablado de la conformación de una comisión por parte del gobierno para verificar temas de feminicidios, de violaciones y otros. ¿Usted cree que al momento ha cambiado en algo la administración de justicia? ¿Se habrá cambiado en algo el Ministerio Público, la Policía, en estos casos específicos o en lo general? ¿Qué percepción tiene usted, señora Nadia Cruz? No, por supuesto que no. Creo que aquí también hay que entender, digamos, en la magnitud, en la comisión que se creó desde el gobierno, tenía un objetivo muy claro, limitado pero claro, respecto a los casos donde feminicidas o violadores hubiesen sido liberados ilegalmente o donde no se estarían cumpliendo sus sentencias. Entonces era un objetivo muy claro y eso definitivamente no trastoca los problemas estructurales que teníamos en la administración de justicia. Una de las observaciones, por ejemplo, que nosotros realizamos desde la descensuridad del pueblo es si de los casos de violencia o los delitos de violencia sexual son tan altos en los registros del Ministerio Público porque de las primeras falencias que nosotros vemos a momento de ingresar a los institutos de investigaciones forense son que hay ausencia de personal especializado, hay ausencia de materiales, reactivos, insumos para la investigación de delitos de violencia sexual. Entonces ahí es una llamada de atención que nosotros realizamos desde la descensuridad del pueblo y eso tal vez podría ayudar un poco a mejorar el servicio, seguramente no cambiará la justicia. Por otro lado, vemos que del 100% de casos que se tiene en el órgano judicial y en el Ministerio Público en el ámbito del sistema de justicia penal, un porcentaje, el primer porcentaje considerable de casos es relacionado a violencia de género. Sin embargo, tanto los recursos humanos en Fiscalía como en el órgano judicial están dispersos en otras áreas y no necesariamente para la investigación integral, especializada, oportuna de casos de violencia de género. Entonces, eso implica que si al menos hiciera una reorganización interna dentro de estas instituciones, se podría también mejorar un poco el servicio de asistencia o el servicio de atención a las víctimas. Seguramente eso no va a cambiar de fondo la crisis que tiene nuestra justicia, pero creemos que serían pasos importantes que nosotros desde la descensuridad del pueblo reiteradamente y continuaremos haciéndolo hemos estado diciendo a las instancias del Estado. Creemos también desde la descensuridad del pueblo que la reforma judicial que ya se ha mencionado hace bastante tiempo y que ya parece tan lejana y la gente pareciera que también cree menos en aquello y empieza a tomar justicia por mano propia que no justifica aquello evidentemente pero se hace urgente. Y desde la descensuridad del pueblo nuestra posición también es clara que la reforma no puede venir solamente escuchando las voces de quienes hasta ahora han administrado la justicia y que han demostrado que la justicia que administran no les responde a las demandas de la población. Tiene que venir una reforma judicial pensada en estos casos, en el caso del niño de Yapacaní tiene que estar pensada en los casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes que tenemos en nuestro país tiene que estar pensada en los casos de feminicidio en los casos de violencia que tenemos en nuestro país tiene que estar pensada desde las demandas que la población está manifestando como urgencia no desde la comodidad o no desde el pensamiento de la organización de quienes han administrado justicia hasta las fechas. Ahora, la población nos escribe en algunos oyentes y nos dicen cuando nosotros encontramos irregularidades en investigación, en otros aspectos efectuamos denuncias en casos específicos que nos envían mensajes a fiscales pero lamentablemente los procesos disciplinarios quedan ahí, no avanzan es la misma fiscalía hay una suerte de protección entre ellos mismos lo mismo ocurre en el Poder Judicial ¿Cree usted que exista otro mecanismo, otra forma de poder denunciar la mala administración de justicia, de autoridades en el Ministerio Público, en el Poder Judicial? Porque dicen los oyentes se presenta alguna observación, alguna denuncia y los afectados somos nosotros porque obviamente estas autoridades gozan de la protección de sus mismos colegas y sus mismos compañeros de trabajo Es cierto y creo que eso también hay que reconocerlo hay como un cuerpo colegiado donde pareciera que existe un velo de protección más allá de las consecuencias o de las afectaciones que se han podido registrar Mire, nosotros consideramos particularmente que hay instituciones que no son del todo transparentes y abiertas hacia la población ni siquiera hace instituciones como la Secretaría del Pueblo En este caso el Ministerio Público, por ejemplo ha generado se generan muchas obstaculizaciones muchos criterios de reserva a veces apartados de la norma muchas trabas para transparentar diferentes procesos y procedimientos Creemos que una buena señal para poder superar o poder generar algo de confianza en la población y que esta pueda ser de alguna forma respondida por las propias instituciones es que estos procesos que yo concuerdo con esa opinión lastimosamente muchas veces no llegan a nada al menos estén vigiladas al menos que generen una suerte de contrapeso con una vigilancia social con una vigilancia institucional En el caso del órgano judicial mucho más preocupante porque las tareas que tiene el Ministerio o el Consejo de la Magistratura son muy limitadas esta mesa o estas reuniones que han habido con diferentes autoridades desde el órgano judicial han servido para que desde la Defensoría del Pueblo también podamos conocer muchas de las limitaciones que tiene el Consejo tanto presupuestarias tanto competenciales tanto legales para poder generar un mejor proceso de fiscalización previa respecto al accionar de los jueces ¿Es necesarias reformas normativas para poder fortalecer los procesos disciplinares para poder generar procesos de control y fiscalización? Por supuesto que sí que esto podría adelantarse con voluntad política con voluntad institucional por parte de las mismas autoridades con seguridad sería un gran avance lastimosamente no lo hemos visto hasta la fecha Realmente es un tema que amerita una evaluación un análisis profundo de lo que está ocurriendo con la administración de justicia a momentos se habla se compromete muchos cambios pero lamentablemente la aparición de nuevos casos de nuevas falencias en la justicia nos hace ver que lamentablemente estamos igual o tal vez peor señora Nadia Cruz defensora del pueblo gracias por su participación en la emisora muy amable buen día Gracias Raúl muchas gracias por el espacio nuevamente aprovecho para hacer un llamado a la población en Yapacaní en este momento no hay que descansar el pedido de justicia para el niño de Yapacaní para otras víctimas pero acá hacer un llamado para que podamos visibilizar a las víctimas podamos hablar en las propias familias podamos asistir a estas víctimas que en este momento tienen temor de hablar tienen miedo sienten que no van a ser escuchadas es urgente que reciban atención médica es urgente que puedan acudir a los centros de salud y en su caso es urgente que reciban tratamiento muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias defensora muy buen día enseguida volvemos con deprime deprime